Aprende cómo afinar la guitarra para conseguir una afinación más estable, precisa y duradera. Entre lo más básico y esencial en el momento de empezar a aprender a tocar, está el saber cómo afinar la guitarra. Ya que se trata de un instrumento que se desafina con mucha facilidad, sobre todo al colocar cuerdas nuevas o debido al uso continuado de estiramientos de cuerda. Si el instrumento está desafinado, aunque pongamos los dedos donde deben, no sonará bien. Sobre todo en el caso de la guitarra eléctrica muy distorsionada, la buena afinación es vital para gozar de un sonido aceptable. Las notas que debemos conseguir tocando las cuerdas al aire en una afinación estándar o de concierto serían Mi para la sexta cuerda, La para la quinta, Re para la cuarta, Sol para la tercera, Si para la segunda y de nuevo Mi para la primera. Aunque también podemos usar afinaciones alternativas a la estándar. En las tarjetas os dejo un enlace que trata sobre las afinaciones alternativas por si queréis indagar más profundamente en el tema. En la notación anglosajona las notas son nombradas por letras. Esta notación comenzaría por la letra A y continuaría siguiendo las letras del abecedario. Asignando la letra A a la primera nota de la escala relativa menor de Do, que sería La. En tal caso quedaría de la manera siguiente. A sería La, B sería Si, C correspondería con la nota Do, D con Re, E con la nota Mi, F sería Fa y G se trataría de la nota Sol. Esto es muy importante de conocer, ya que los afinadores electrónicos detallan la nota que está sonando con este tipo de notación. Siendo la afinación electrónica la más precisa, cómoda y extendida actualmente. En tal caso las notas que debería detallar nuestro afinador electrónico serían E para la sexta cuerda, A para la quinta, D para la cuarta, G para la tercera, B para la segunda y de nuevo E para la primera. La afinación estándar de una guitarra de siete cuerdas sería idéntica a la de una guitarra de seis cuerdas, pero añadiendo una nota Si para su cuerda adicional hacia graves. Y en el caso de las guitarras de ocho cuerdas, la afinación estándar sería idéntica a la afinación de una guitarra de siete cuerdas, añadiendo un Fa sostenido para la octava cuerda. En el caso de las guitarras de doce cuerdas, la afinación estándar sería idéntica a una guitarra de seis cuerdas, con la diferencia de que se trataría de seis parejas de cuerdas. Existiendo una diferencia de una octava desde las terceras cuerdas en adelante y de una afinación idéntica para la primera y segunda pareja de cuerdas. Una vez conocidos todos estos conceptos y con nuestro afinador listo, nos ponemos a tensar la cuerda hasta llegar a la nota indicada. Un error muy común sobre todo por parte de los principiantes es el de aflojar la cuerda para alcanzar la nota correcta, cuando la nota que nos indica nuestro afinador es más alta respecto al tono preciso. Pero al hacer esto puede que la cuerda no se deslice correctamente por la cejuela y las guías creándose fuerzas de tensión diferentes en la cuerda. Con lo cual la cuerda es muy probable que vuelva a desafinarse rápidamente. Por este motivo siempre es mejor en el caso de que la cuerda se encuentre pasada de tensión, de aflojar la cuerda un poco por debajo de su tono correcto, para después volver a tensar hasta alcanzar la nota adecuada. Uno de los principales y más comunes problemas en la estabilidad de la afinación se nos plantea cuando colocamos un cordaje nuevo a la guitarra. Ya que unas cuerdas que nunca han sido sometidas a tensión son muy propensas a perder su estabilidad del tensado. Para solucionar esto en gran parte, lo que debemos hacer es someter a las cuerdas a un proceso intensivo de tensado para que éstas alcancen cierta estabilidad de afinación lo antes posible. Así que una vez afinada una de las cuerdas, la tensamos un poco con la mano o ejecutando un bending. Al comprobar de nuevo con el afinador, veremos que la cuerda se ha vuelto a desafinar y volvemos a tensar la cuerda hasta llegar a la nota apropiada. Para darle tiempo a la cuerda a que se estabilice un poco, vamos pasando a las siguientes cuerdas, repitiendo este mismo proceso una y otra vez hasta que las cuerdas se rinden y alcanzan una cierta estabilidad. Debemos de tener un poco de cuidado al tensar sobre todo las dos primeras cuerdas, ya que podemos llegar a romperlas si nos olvidamos de nuestro sentido común. Algo a tener en cuenta a la hora de gozar de una buena estabilidad de afinación, es saber colocar las cuerdas correctamente en nuestra guitarra. Podéis visitar el vídeo de cómo cambiar cuerdas en la guitarra, para conocer cómo instalarlas correctamente en la tarjeta de la parte superior derecha de la pantalla. La afinación también puede ser poco precisa o de escasa duración, si mantenemos el mismo juego de cuerdas en nuestra guitarra durante demasiado tiempo o éstas se encuentran en un mal estado de conservación. Otro factor que puede afectar a una correcta afinación de la guitarra es la colocación de un capotraste. Muchos piensan que al colocar una cejilla en una guitarra bien afinada, ésta seguirá perfectamente afinada tras colocar un capo en un traste determinado. Pero en realidad esto es muy poco probable, ya que esta afinación puede verse afectada, incluso dependiendo de la tensión aplicada por el capotraste. Así que tras colocar un capo, siempre debemos retocar la afinación, si queremos disponer de un sonido lo más optimizado posible. Nuestra forma de tocar también puede afectar a la afinación de la guitarra, ya que si apretamos las cuerdas de forma excesiva contra los trastes, ésta se deformará, provocando la desafinación de la nota. Algo que puede resultar realmente palpable cuando colocamos un acorde. También debemos de tener la precaución de mantener las cuerdas paralelas entre sí, tras la colocación de un acorde. Un error muy común cuando colocamos nuestros primeros acordes, o cuando usamos acordes que no utilizamos normalmente. No es necesario explicar el porqué de este problema, ya que cuanto más estiremos las cuerdas, más desafinado sonará el acorde. Para terminar, os recomiendo el afinador online de Manual Guitarra Eléctrica, si necesitáis una muestra de audio de todas las guitarras mencionadas anteriormente y de algunas más. Con este afinador podréis afinar vuestra guitarra y otros instrumentos de cuerda, pero también os muestra el audio de cada cuerda de infinidad de tipos de guitarras y otros instrumentos como el bajo o el ukelele. Tenéis un enlace de la web en las tarjetas y en la descripción. Gracias por ver el video.